¡Suscríbete al canal! 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 están implicadas tres factores el primero que hay días en los que simplemente no me quería mostrar o no sé no me gustaba como me veía en la cámara o directamente no funcionaba y dije sabes que o no voy a poner voy a poner este dibujito en mi lugar como simbolizando me representando menos llegué a esto a partir de los seis meses de mí de mi canal yo comencé en los streams con cámara siempre con cámara incluso cuando no tenía me acuerdo que vino vino el ex novio de mi hermana a regalarme una así pero a las 11 y media de la noche vino ché toma encontré esto me lo revolió por arriba de la puerta lo agarrí je a lo que una cámara la coloque funcionaba más o menos le puse unos filtros para que se viera un poco mejor y esas cosas y ahí está empecé la segunda es muy simple a mí me encanta el anime yo tengo a este o se es bueno que en el vídeo van a dejar en pantalla el nuevo modelo porque no es este no es este el nuevo este es uno que estoy usando ahora porque no no re debuté aún pero va a ser ahorita y yo quería quería de alguna forma mostrarlo comenzó todo con un png tuber medio chafita medio 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 sily medio tonto y como me gustó mucho la idea a muchos como que se les es un poco incómodo no como no sé parecía en el el bebé rostizado vieron el meme del bebé que está lleno de ceniza y se quema bueno parecía ese meme posta me veían y decía no se volvió y tuvo ver no puede ser pero sus derechos o alguna hubieron un año entero que la gente que me veía venía y decía fue a un vuelvo después de unos meses y sos vtuber o algo así no rica argoso mal y tal esa es otra de las razones la tercera no creo que iba muy de la mano con la primera porque esta es otra más de lo típico de la persona que es extrovertida pero que también es muy tímida y pues como que en su momento daba la casualidad de que estaba experimentando con esto los modelos vtuber ayudando una amiga e intentando practicar por mi cuenta para no sé yo pensé que a futuro iba a comercializar esto de los modelos vtuber y o sea que no 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 me dio ganas al final yo yo sí sí es verdad que soy extrovertido más bien a veces soy muy tímido y no quiero no quiero mostrarme realmente quiero jugar así un stream porque sí prender y ya está la siguiente pregunta es por los documentos en la tercera punta es a qué meta quieres llegar como vtuber aquí mientras quiero llegar como vtuber y yo no tengo algo así como que full en mente imaginándome como común como un grande sabes nunca me he imaginado como tal si tuviera una meta en este momento sería una meta del canal pero como meta como vtuber tal vez tal vez podría decirte esto me gustaría hacer algo que cambie que cambie la forma de ser vtuber sabes crear algo tal vez algún complemento algo en software o algo así que mejore mucho la interacción o la calidad de los streams o el dinamismo de los youtubers este tipo de cosas sabes realizar un cambio realizar una forma de decir esta esta es mi marca esto es lo que me hace a mí único como creador de contenido y por eso mis streams son son así la siguiente pregunta que está porque este para mí mejor dicho es uno de mí o sea una de las preguntas más importantes para mí mejor dicho que es quieres unirte alguna agencia como o vos o etcétera porque no me acuerdo otras o crear tu propio o crear tu propia agencia de vtuber y mira te soy sincero no 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 me gustan mucho las agencias al menos ese el tratado así me gusta sentir libertad me gusta a mí no y cuando comienzo a meterme en esas cosas siento que tengo que ser más responsable o siento que siento tener ataduras cadenas ese tipo de cosas y no quiero separarme mucho de mi camino de sentir que lo hago por gusto por amor y que no le debo nada a nadie o que o que o que no tengo que hacer stream tres veces por semana o algo así es sólo ver mucho eso en los tratados en las consignas etcétera pero de crear una agencia yo no sé si crear una agencia también diría que es mucha responsabilidad de que tengo que tengo que pagarle a los a los a los vtubers no no me voy a meter mucho en esas polémicas no de si funciona sino si rinde sino rinde si bien el tema de una agencia no me llama mucho la atención me llama mucho la atención el tema de los grupos y a mí me gustaría crear algo específico pensaba en crear algo así como un grupo o no mini agencia como lo quieras ver donde si acaso yo crezco y llego a tener dinero para apoyar a gente este güey se la está rifando muchísimo me gustaría conocer a esa persona y darle una mano es pagarle un buen modelo una placa de vídeo entera sabes darle un impulso en su carrera como creador de contenidos sabes eso es lo que me gustaría o quien sabe si acaso un inversor si no no tampoco inversor porque no no esperaría nada de vuelta nada de regresos porque porque a mí me hubiera gustado que a mí me ayuden y ya está y yo quiero hacer esa diferencia de ayudar al otro sin pedir nada a cambio ni nunca esperar algo de vuelta yo lo veo más bien como qué sé yo una pequeña escuela sabes los que me digan este güey tiene mucho potencial y se le ve muy buena onda vale conozco a la persona le enseño todo lo que sé todo el conocimiento que he recopilado durante los últimos 15 años porque llevo con esto hace mucho tiempo eh configuró su bs comienzo a no se meter mi software esas cosillas e invierto el dinero que sea necesario para que pueda hacer streams normalmente y ya está ahí detonado detonado que prenda stream y que sea el rey ya está plato servido todo me gusta me gusta la respuesta me gustó me gusta tu favor pensar en verdad mientras que estás hablando me quedé pensando también un poco lo de la escuela no es una escuela de creadores me gusta me gusta bastante de la idea me imaginé una escuelita así de vtuber chiquitos y me agrada bastante exactamente y admito de que me gustó y me gustó y me gustaría verlo la verdad estoy muy convencido de que me gustaría verlo ojalá ojalá pasando a la quinta pregunta que este es más que nada no es una pregunta más sencilla para el vtuber sino más para las personas que están viendo detrás de él detrás de esto de esta entrevista que es algún mensaje que quieras darle a las personas nuevas que comienzan justamente que estaba que estábamos hablando de eso verdad viene muy bien viene muy bien el caso seguimos con el tema anterior vale si bien yo mencioné que tengo con unos 15 años de experiencia en esto no del todo han sido de años activo vale la mayoría han sido de años viendo viendo contenido y yo veía el contenido pero no porque si ya miren troleo en minecraft en 2015 alguna bolo es así no ponele hace nueve años que viejo que estoy madre santa yo lo veía y decía miren miren la forma de comentar de este sujeto saben a lo que voy a lo que voy comienza a pensar como un creador de contenido y si es posible como uno grande porque es allá donde vas comienza a pensar como uno mira a los demás mira sus streams e intenta recopilar esta información y no digo sacarle provecho pero si analizarlo ok este streamer es muy bueno en esto a lo mejor a mi me convendría para interacción con el chat por ejemplo añadir un TTS se lo vi en el otro streamer por ahí me vendría bien no sé noto que en este otro stream los canjeables están bien chidos pero son caros para que no le peten el streamer cada rato bueno vas y lo implementas en el tuyo pero siempre es eso siempre es eso ves la forma de comentar del otro analizarlo e implementarlo lo que querés decir es pensar en la cima pero sin llegar a pensar en la cima pero no llegar al punto de ya creerte el mejor para todos para todos ya está ahí tratar de armar a todos sino ir ir viendo la cima y mejorando en el camino siguiendo ejemplos de otras personas clarísimo aunque si les pudiera dar un consejo de los grandes se puede aprender muchísimo pues muy buena respuesta la verdad te la dejo y ahora serían las últimas tres preguntitas que serían ¿cómo describirías tu contenido? y eso está bien sé muy bien que no soy no tengo un nicho no tengo un lado donde apuntar apunto a todos yo quiero que me vean a mí por quién soy y no por lo que juego eso también influye mucho en la pregunta anterior ojito que los vean por quiénes son ustedes no por lo que están haciendo no mis streamers son shitpost andante soy un streamer de humor así muy me hago el chistoso como gober no 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 gaver gaver pero goberno gaver de payaso todos los días si quieren les invito un poco y no sé yo la verdad que no no me podría comparar con ningún otro que haber de contenido porque creo que no no tengo con quién compararme yo no no suelo hacer mucho así como de que yo no canto no hago muchas de esas cosas que hacen los vtubers ¿no? pero de risas te aseguro que no va a faltar ahora la la penúltima pregunta ¿qué es? ¿con quién te gustaría colaborar con un vtubero me refiero algún día? bueno gente conocen yo conozco a una belleza belleza latina belleza andina andina no patagónica llamada siervo gatuno dios del olimpo uff cuando hablan de ese ah ya ya no para 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 no la verdad que no 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 pienso en nadie especialmente sé que va a sonar muy cortamambo ¿no? pero ya con mis amigos me gusta me gustaría me gustaría colaborar con 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 mi amiga con la que colaboro todos los días sé que no tiene nada especial pero me gusta y me gustaría hacerlo otra vez ¿por qué no? con Angel quién sabe Waccaro Ernest todos mis amigos no no sé tal vez otra persona diría me gustaría colaborar con mi o alguna cosa así ¿no? me gustaría colaborar con mi cookie yo la verdad que ni idea yo estoy con mis amigos y con lo que tengo me basta y sobra y ya está creo que eso sería todo simplemente así y ahora pasando con la última pregunta de esta entrevista y luego seguir a uno pequeños a pesar que tengo preparado la segunda la última pregunta es ¿cuál fue tu mejor experiencia siendo creador de contenido? mi mejor experiencia siendo creador de contenido yo diría que son son un conjunto de varias sé que esto va a parecer como que estoy fingiendo humildad o aprovechando cualquier pregunta como para para imponerla y ponerla en el frente pero les juro que no no quiero no quiero dar pena ni nada pero yo creo que mis mejores experiencias siendo creador de contenido fue conocer a otros creadores o conocer a viewers mi vida estaba completamente vacía antes de conocerlos no podría estar más agradecido aquí a Ciervo lo conocí por una collab y no lo quiero soltar me aferro con uñas y dientes no tengo no tengo nada más no tengo nada más que aplicar aquí no puedo decir no vamos el día que me hicieron una rave con 70 personas un tiktok que llegó a 70.000k nada me vale ver eso no no hay mucho más no hay mucho más esas fueron mis mejores experiencias podría quedarme aquí nombrando gente a la que amo por horas por horas y no pararía y no pararía porque seguiría conociendo seguiría conociendo gente por eso me gusta me gusta me gusta y ahora chicos y chicas vtubers y putos vamos a comenzar con esta y encima responde vamos a comenzar con esta pequeña cosa voy a quitar ya las preguntitas y ahí vemos la sorpresa bueno chicos y chicas salud estamos acá en esto que he creado que es la ruleta de retos para esta la ruleta de la muerte la ruleta de la muerte tenemos acá varios retos que ha presentado que no son retos tan digamos personales sino también para digamos para ir aligerando las cosas y que no sean solamente preguntas también agregándole un par de cositas hay dos retos que son para su servidor o sea que también puedo interactuar yo en esta ruleta ojo que listo estoy leyendo sí la verdad que me estoy quedando verde me estoy quedando verde bueno señorcito señor señor al sí ¿listo para girar la ruleta? a darle y giremos la ruleta a ver que toca 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 oh no sí 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 la concha del turbado gracias diosito gracias Bueno, va, va, va Te lo cumplo Te lo cumplo El video Se va a ver Van a poner una foto De que lo envié Vale, vale Bueno, no va a ser blue No va a ser blue No pensaba que iba a salir Esto en la entrevista Qué hijo de mí Gracias, Diosito Mirá como le roban a los pobres No Esto era de paga Esto está arreglado Gente, rotos Houtubers Todas las pafas piramidal Me trajeron aquí Me trajeron aquí Diciendo No, pum, pum, venta de datos No vuelves a ver la luz el día Ay, no pensaba que sea Estafa Imbécil Qué asco que das Ay, Dios santo Bueno Qué asco Salió a pagar un teléfono A su servidor Luego te mando el coso Y con eso Y un canto En los dientes Voy a decir Antes de todo Debe Kaizen Voy a decir esto Que Asterisco No fue un asterisco No Voy a decir esto Tranquilamente Que Muchas gracias Por participar En esto Que es Entrevistas del bosque Agradezco mucho Tu participación Alci Es un buen comienzo de año La verdad Haciendo esto Ojalá te haya gustado Mucho la entrevista Que te haya disfrutado Mi estancia También tu estancia En este caso Y que podamos Sigue trabajando juntos También decir No nos casemos mucho Pero también Me ha gustado mucho En la colaboración Que hicimos con Engel Y Poco más ¿Quieres decir algo? Mira Lo único que voy a decir Lo único que voy a decir De tus entrevistas Del bosque Se ponía re hater Tomá Mirá lo que mandé El chat Ponelo después En el video Obviamente Todos censurados Sin creer Poneme a mí Con ese anuncio De fondo Ya está Pone eso No voy a decir nada Yo directamente Pero poneme Pon una foto mía Con eso de fondo Por favor Te lo suplico Yo ahora no digo nada Y también Para decir algo es ¿Quisieras nominar a alguien Para estas entrevistas? Vale Mira Mira A mí En lo personal Me encantaría nominar A A A A Anfe Ok Ok Anfe WT Ok Me sirve Me sirve Me sirve Messi Y con estos Con esta risa Del señor Sinto Alci Que no me paga Voy a decir esto Yo lo hicieron Me despido Encima Bye bye El viaje fumando porro Fumando porro Fumando porro 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 El logo Porro Fumando porro Fumando porro Ay Estoy aterrizando Vamos muchachos Tenemos que apoyar Dale duro 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 Tu 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 Dale duro